¡Suscríbete! Claramente está en el título, lo vamos a hacer Desde el Game Turbo, que es una aplicación Integrada que traen todos los Xiaomi Todos, 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 todos No, bueno, no sé si todos, pero no, no, sí, sí, sí Todos, todo tiene que traerlo, búsquelo por ahí No, mentira, ya le puedo decir cómo encontrarlo Primer paso, nos vamos a ir a las configuraciones De el celular, ya está acá arriba Ustedes simplemente entren a esta parte De configuraciones, no sé cómo están en el celular, pero entre Debe ser Xiaomi Bueno, ahora vamos a bajar acá, tan, tan Para buscar la opción que Diga funciones especiales O no sé si en todas va a aparecer exactamente Igual, pero tiene que ser una función, ¿ven? Una opción que diga funciones especiales Me imagino que entonces así, ahí le vamos a dar Y nos va a aparecer de una Game Turbo, si a usted no le aparece Esta opción de funciones especiales, pues entonces van a Buscar, se van a ir al buscador de las configuraciones Y van a poner Game Turbo, mentiras, pero la verdad es que así es Mucho más fácil, nos agarramos más tiempo, eh, si no Quiera como para mostrarles dónde está la función Pero bueno, vamos a buscar Game Turbo En el buscador, pan, nos vamos Game Turbo, Game Turbo acá Y, como vemos, ya tengo el juego acá Incorporado en el Game Turbo, yo me imagino que todos los que Tienen Xiaomi, pues ya deben saber de este Game, por si no hay moscas, por si no saben, pues Igual, eh, le voy a decir que acá En agregar, pueden agregar pues todos los juegos Todo lo que quieran, entonces si no tienen el FIFA agregado Pues obviamente lo tienen que insertar Una vez estemos acá en el juego, no le vamos a dar Abrir, sino que le vamos a dar En esta opción que nos aparece acá arriba La que les estoy señalando, ahora sí Llegamos a lo difícil, prepárense Porque se viene lo duro, lo complicado, lo hardcore Lo, mentira, no saben que acá es demasiado fácil Esta opción, este configurado es muy fácil Simplemente vamos a bajar a tope Así, abajo Y le vamos a dar donde dice Ajustes adicionales Vamos a buscar esta opción Ahora le vamos a dar donde dice Free Fire Y caballeras, eso es todo Eso es todo, eso es absolutamente todo Lo que hay que hacer, por ejemplo Esto, esto que aparece acá Bueno acá lo estoy modificando Esto viene así Tan bajado del todo Yo se lo había organizado Y para ser nada seguro Me ha dicho que esto mejora Pero muchísimo lo que es la sensibilidad La jugabilidad, el manejo del personaje Del juego en Free Fire Esto para mover la cámara Para la agilidad Para subir, mira Esto, esto Esto da Van a notar Una diferencia Alta Todo Y bueno no solo en Free Fire Estaba capaz de modificar la sensibilidad De cualquier juego Todo gracias a Game Turbo Patrocinado por Azúcar No me voy a meter Bueno entonces lo que tienen que hacer acá es muy fácil Si ustedes simplemente van a tener esto bajado Y lo que van a hacer Es subir estas dos barras azules A tope Solamente van a deslizar el dedito por ahí La que dice Respuesta táctil Y sensibilidad a toques repetidos Esto pues es prácticamente Para que el celular Tenga como unos mejores reflejos A la hora de nosotros Si pasar el dedo por toda la pantalla Y que pues La sensibilidad sea mayor O sea no da mucho más fluido Y acá en esta parte Donde dice Área resistente al tacto Esto por defecto Venía acá en mediano Yo se lo bajé a ninguno Esto prácticamente lo que es Es que acá en los bordecitos Como en estas partecitas Pues de acá La sensibilidad va a ser menor Por lo mismo que dice Ahí dice Reducir la sensibilidad táctil Cerca de los bordes Para evitar activar los controles táctiles Entonces pues igual A mí no me interesa Que la sensibilidad sea menor Entonces por eso le puse ninguno Para que toda la sensibilidad del celular Sea igual Si a ustedes les molesta De pronto por error Tocan mucho Esos bordecitos Pues le ponen en pequeño Mediano Grande Gigante No solo había hasta grande Pero siempre lo organizan ellos Y bueno Ya que en este inmenso mundo De esto Está buscando Y se llega a encontrar Este video Pues espero que les sea de mucha utilidad Igual acá está en la cajita de comentario Acá está también En mis inscripciones Debo el Instagram Si les gustó este video Les sigo de algo Lo invito a que me regalen un gran like Si no les están suscritos Suscríbanse Y activan la campanita Para que no se pierda De nada Ya saben Chao Chao